Avia y a la televisión, un continente de culturas. Los análisis políticos casi siempre se centran en los gobiernos, pero rara vez hablamos de la oposición, o deberíamos decir oposiciones. ¿Cuántos tipos de oposiciones políticas al más existen? ¿Hay algunas a nivel nacional o más bien los poderes regionales van ganando la batalla? Para que exista una verdadera democracia y equilibrio se necesita una oposición que proponga y construya. Así fue la oposición durante los años del gobierno de Evo Morales. Así es ahora. La crítica al más se centra en la falta de renovación de liderazgos, pero al frente seguimos viendo a los mismos actores de la década de los 90. Entonces, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, los legisladores tienen tres funciones. Legislar, gestionar y fiscalizar. A casi 11 meses de la gestión legislativa actual, la oposición ha solicitado 974 peticiones de informe escritos. ¿Cuántas propuestas de ley? Hoy hablaremos de las oposiciones. Esto es Irreverentes. Bienvenidas y bienvenidos. Evo Morales El sistema falla, mientras no asistas a la iglesia, como autoridad no reconoce. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Una nueva noche de irreverentes este jueves 7 de octubre. Vamos a hablar de la oposición en Bolivia, su papel, sus propuestas, su visión de país. Y por supuesto, los irreverentes de siempre. Gabriel Villalba, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. Buenas noches, Isabel. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Alem. Buenas noches a toda la gente que nos está viendo. Siempre es un gusto compartir con todos ustedes. Nuestra irreverente Isabel Bustamante, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Una noche más junto a ustedes. Esta noche va a ser una noche muy interesante, así que hoy día nos vamos a remangar la camisita. Alistando, alistando, afilando los dientes, ¿o no? Los cuchillos. Los cuchillos, ah, muy bien. Arrastrando sus cadenas, bailando el compás. Bien, se nota que es jueves. Andrés Huanca, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Y buenas noches, Bolivia. Y por supuesto, nuestro cuarto irreverente, Alem Gisbert, ¿cómo estás? Muy buenas noches, público presente. Muy buenas noches una vez más con los compañeros de Irreverentes. Que tengan una buena jornada. Bueno, ¿la oposición o las oposiciones en Bolivia? La única persona de entre los candidatos que puede lograrlo es Gonzalo Sánchez de Lozada. Créanme. Estoy orgulloso de lo que logramos juntos. Los Abamba y todos los departamentos somos una querida Bolivia. Hemos explicado los avances en consolidar el consorcio, lo que hemos hecho con SEMPRA, la carta de intenciones que se ha suscrito hace dos días para comprar hasta 800 millones de pies cúbicos de gas para esa distribuidora de California, para SEMPRA, de gas boliviano. ¿Privatizaciones importantes? ¿Cuándo? ¿En qué empresas? ¿Con qué resultados? Bueno, la privatización, cuando parece no tener relación, está directamente enlazado con el tema social. Por lo tanto, hay que privatizar, hay que transferir las empresas productivas del Estado hacia la sociedad. Le pido a quien vaya a ser el candidato democrático para enfrentar al MAS que conserve algunas cosas importantes del legado que hoy estamos dejando. Le pido que conserve los bonos, porque gracias a los bonos Bolivia se ha convertido en una sociedad basada en la solidaridad y enfocada en las familias. Bueno, algunos rostros bastante jóvenes lo veíamos, ¿no? A Jorge Quiroga estaba bastante joven en una parte del video. Bueno, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina. Samuel con... Toda la década de los noventas sigue presente. O sea, podíamos poner el mismo video de los noventas o de los dos mil. Y cambiarles el traje y el corte de pelo. A ver, ¿por qué no se renueva la oposición? Faltaba, ¿eh? Vos también ahí, ¿no? No, o la oposición. Hoy es la oposición. Nos divertimos hablando del gobierno. Pero está bien, porque para la ISA es oposición a su postura política el Evo. Entonces, para ella oposición es el Evo. Obviamente voy a... Oposición al movimiento del socialismo, ¿eh? Cada quien ve la oposición conforme a sus intereses, ¿no? Nosotros, que defendemos al movimiento del socialismo, vamos a ver una oposición en los rivales políticos que estén al frente del MAS, ¿no? Como, por supuesto, la visión de ISA va a ser totalmente diferente. Los gobiernos, querido Diego, gente que nos está viendo, son exitosos en base a la deficiencia de las oposiciones políticas partideras que tienen al frente, ¿no? Entonces, si nosotros concebimos toda la década de los 90 que aconteció esa democracia pactada, que alguna vez la refirió también ISA, Andrés, Alema, acá en el programa, podemos concebir esa deficiencia en el sistema democrático y político boliviano, ¿no? Ese sistema de alianzas, coaliciones, megacoaliciones, y cómo se va deconstruyendo a partir de la Guerra del Agua, el 2000, la Guerra del Gas, el 2003, mucho antes quizá la marcha por la vida de los 90, llegando a la asunción de Evo Morales al poder del 2006, y cómo podemos entender a partir de 2006 una nueva forma y una nueva, si se quiere, expresión de la política, pero también retrotrayéndonos a los viejos actores que los hemos visto en el video, ¿no? A ver, ¿qué tan diferente, aquí vamos a apelar al conocimiento, pero también a la edad, si quieren, de Alem, ¿qué tan diferente ves a la oposición que ha tenido el movimiento al socialismo durante los 14 años de Evo Morales y la oposición actual con la oposición antes de Evo Morales? ¿Hay similitudes en las oposiciones? Por supuesto que no, no hay similitudes. Mire, en principio quisiera mandar un saludo a don Roberto, un ex dirigente minero y a la vez perseguido político en las dictaduras. Yo recuerdo una experiencia con él, que fue mi primera escuela de formación política, después de llegar del trabajo de Interior Minas, se dedicaba a darle duro a la lectura para tener una construcción política acorde a sus intereses de izquierda en ese momento. Voy con este ingreso a decir, ¿cuánto leen nuestros nuevos representantes políticos? ¿Leen? Antes, por lo menos hasta la década de los 90, guste o no, oposición, sea de izquierda o sea de derecha, tenían una gran capacidad teórica, tenían capacidad teórica, capacidad sindical de interpelar, no solo en el griterío que ahora tenemos, fue golpe, fue dictadura, no solo ese estribillo, estrellante incluso para nosotros los vecinos de a pie, sino tenían una capacidad tan lúcida de tener la capacidad teórica y a la vez propositiva en el escenario político. Hoy por hoy no tenemos ese tipo de capacidades. Si bien en algunos escenarios partidarios hay renovación en jóvenes diputados, yo no he visto todavía la capacidad de interpelar política y teórica, o académicamente por lo menos, al actual gobierno del MAS. Entonces estamos en una deficiencia. Ahora, ¿qué pasa con estos liderazgos jóvenes que apunta Alem, dentro de sus propias organizaciones políticas, que muchas veces tienen una coraza conservadora frente a los renovados, diríamos, líderes o referentes políticos? Sí, yo no creo, creo que es falso hablar de que renovación quiere decir gente joven, ¿no? Tenemos jóvenes que piensan exactamente como Gonzalo Sánchez de Lozada. Justamente de lo que podemos hablar de renovación es respecto a nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevos horizontos o nuevas formas de organización en todo caso. Lo que pasa ahorita con los liderazgos jóvenes en la oposición es que justamente solo pueden hablar en tanto se enmarquen las viejas ideas, no en las nuevas que tengan. Entonces no hay un proceso de renovación en la derecha. Lo que yo veo, digamos, que ahorita es una excelente oportunidad de caracterizar el bloque de oposición de la derecha boliviana, que hay que decirlo, no se reducen a los partidos. Tenemos también un bloque mediático, un bloque económico que se manejan en coordinación. Pues es una gran oportunidad. En ese sentido voy a lanzar un apunte de que la oposición, como veíamos en los noventas, tenían un proyecto económico que ofrecerle al país después de las dictaduras con el marco económico del neoliberalismo. Una vez muerto este modelo por fracasado, hoy en día no tienen la capacidad de proponer otro. Y justamente esa es la razón por la cual no hay renovación, no hay proyecto, no hay unas nuevas ideas con las cuales encantar a la población y por lo tanto se dedican netamente a la desestabilización y a la crítica coyuntural. Isabel, tú has sido diputada de una fuerza política en la anterior gestión, en la anterior gestión legislativa. ¿Has tenido este tipo de conflictos que de repente tú eras muy liberal o muy progresista dentro de tu fuerza? ¿Te has chocado con este tipo de frenos dentro de tu organización política, por ejemplo? Claro, claro que sí. Y creo que ha pasado en todas las bancadas, no solo en la mía. Nos hemos encontrado con intentos de posibles censuras, de tener líneas muy marcadas, pero también hay algo que muchos parlamentarios deben entender. Siempre tener fija una línea de oposición, saber dónde están parados. Y después, claro, uno tiene que defender a las personas que han votado por ellos. Entonces, a pesar de que pueda haber cualquier tipo de roce interno o cualquier conflicto, uno tiene que aprender a seguir trabajando sobre lo que cree. A pesar de lo que crea su bancada, siempre y cuando tú no te salgas de esa tu línea opositora, que el día de mañana no pueden agarrar y decirte eres una vendida. Ahora, es tan complicado, a propósito de lo que dice Isabel, es tan complicado, Alem, desde un punto de vista partidario, y la pregunta es para todos, es tan complicado que alguien diga, sí, estoy de acuerdo con esto del gobierno. Estoy citando el ejemplo de Andrea Barrientos. Senadora de Comunidad Ciudadana, que en una sesión dijo, sí, tengo coincidencias con el movimiento del socialismo. Esa noche renunció a la jefatura de bancada. ¿Es tan terrible coincidir en algo? O sea, ¿oposición es lo mismo que ser contreras al gobierno? Claro, ese es el problema, Diego. Nos enfrentamos a una miopía política, tal el caso en dos escenarios. Un primer escenario, ¿qué son los partidos políticos hoy por hoy? Dentro del MAS hay un reciclaje de lo peor de la derecha recalcitrante, meneristas, miristas, free, están los mismos falangistas en su interior. ¿De qué izquierda nos quiere hablar el movimiento del socialismo? Y lo mismo pasa con los otros partidos, que no llegan a ser nada consecuentes con su discurso y con su acción política. Y en su interior tenemos un reciclaje de muchos elementos negativos. En función a eso, la pregunta de Diego, ¿es difícil aceptar la posición del otro? Estamos en ese nivel. O sea, hay un grado de polaridad entre lo que se puede decir izquierda y lo que se puede llamar derecha, que no quieren aportar un pedacito a la transformación del país, ni del uno ni del otro lado. Nos estamos generando una oposición de ambos lados, que simplemente está generando un bloque opositor para que la sociedad civil nos peleemos. No hay oposición, por positiva no lo hay. Tampoco hay escenarios de mediación ni de diálogo, no se va a abrir. ¿Se parece mucho esta oposición a la de los 14 años de Evo Morales? Lo que hacía referencia Andrés es sumamente interesante. Tenemos oposiciones y creo que las oposiciones más fuertes en el país no vienen precisamente desde el parlamento, no vienen desde la sociedad política, vienen desde la sociedad civil. Y tienes un conglomerado de medios, denominados en algún momento cártel de la mentira, que actúan como un partido político más. Son mucho más preponderantes, mucho más fuertes desde la sociedad civil, que una bancada de CC, que una bancada de Creemos. Tienes a comités cívicos pro Santa Cruz, por ejemplo, con su brazo operativo violento, unión con el cruceñista, que es mucho más eficiente, mucho más operativo, mucho más político, que creemos en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces estamos viviendo una suerte de confrontación de un gobierno legal y legítimamente constituido, de lucho Arce, versus la oposición política que viene desde la sociedad civil, no desde la sociedad política. Perdón, quisiera responder a tu pregunta, Diego. Yo creo que es importante ver justamente por qué Andréa Barrientos no podía, porque fue un símbolo, fue muy significativo, tanto del papel decadente que está jugando, pero justamente del carácter de nuestra oposición. ¿Por qué es tan difícil que se oponga? Lo que estamos viendo, por ejemplo, a mi criterio, con Carlos Mesa, es una, como decía, una miopía política por completo. Él reencarnó de las catacumbas, de cuando tuvo que renunciar, porque el movimiento socialismo lo volvió parte de la demanda marítima. De ahí él apareció como una figura capaz de retomar las cosas buenas del movimiento socialismo y cambiar algunas cosas que podrían mejorar. Esa fue su imagen y por eso pudo atraer a cierta gente. Una opción de centro, diríamos. Una opción de centro que decía, voy a recuperar las cosas buenas. Sin embargo, Carlos Mesa constantemente ha sido radicalizando a la derecha, al alinearse con Janine Áñez, al alinearse con Fernando Camacho, al alinearse con la derecha y dejando esa oportunidad de agarrar a una gente que estaba disconforme. Ahora lo que muestra con Andrés Barrientos, una política joven, es justamente eso. Mostrar que la línea de la oposición no es buscar ganar las elecciones, no es buscar engatusar a la gente con un discurso de centro. Buscan la desestabilización parlamentaria en un bloque absolutamente, como veíamos en la editorial, de todo el tiempo estar cuestionando lo que hace el gobierno, no dejar hacer gestión y también en las calles, como hemos visto la semana pasada en Santa Cruz. Bueno, yo quiero dejarlo bien claro, ¿no? Aquí los diputados y senadores, les gusta o no les gusta, son representantes y tienen que representar a las personas por las que han votado por ellos. Andrea Barrientos ha votado por un voto opositor al movimiento socialismo. Entonces, ¿qué espera la gente de Andrea Barrientos? Que mantenga una línea opositora. Siempre, pero siempre. Pero aquí también hay algo, ¿no? Ahorita están diciendo, ay, los radicales de la oposición que nos... Nos acordaremos qué ha pasado con Rebeca Delgado. Cuando se ha declarado librepensante. ¿Qué ha pasado con Rebeca Delgado? Un bullying, un acoso político por parte del MAS, por pensar diferente. No por no seguir estrictamente una línea política. Entonces, ahorita no nos vengamos a hacer de los moralistas, ay, de que Andrea, qué mal que le hagan eso. Cuando el movimiento socialismo le ha hecho exactamente lo mismo a Rebeca Delgado. ¿Te parece mal que le hicieran eso a Rebeca? Me parece súper mal que le haya hecho eso. Entonces, estuvo mal que le haya hecho a Andrea. Pero, a ver, Rebeca Delgado ha entrado por un voto, ¿a quién? Por el movimiento socialismo. Y a quien te debía reconocer, a ella también era eso. Ahora, si ella se declaró disidente en su momento, perfecto bien para ella. Ahora, te recuerdo que también hay una nueva ley, ¿no? Donde ahora te prohíben la disidencia política dentro de tu partido. Y todavía en uno de los artículos dice que tú tienes que coordinar líneas con bancadas. Entonces, tampoco podemos agarrar. ¿Te parece bien que subo la de la Andrea? ¿Te parece malo de Rebeca y te parece bien? En estos momentos agarrar y decir, ay, los buenos, los malos. ¿Pero qué piensas de lo de Andrea? ¿Te parece bien entonces? Aquí se trata de representación. Aquí se trata de representación. Y Andrea tiene que representar a quien ha votado por ella. ¿Le guste o no le guste? O por último, ¿qué renuncia? Andrea Barrientos dijo que no representa a nadie. La pregunta es, si asumen esa posición, a mí me votó tal grupo, a mí me votó otro grupo, entonces nunca va a haber chance a negociar nada. Porque vamos a tener dos visiones diferentes sobre todo. Y ahora, ¿qué pasa con los que estamos en medio? Yo les recuerdo que muchas veces dentro de los parlamentos, obviamente, se tienen que revisar los proyectos de ley. No todos los proyectos de ley, obviamente, que van a presentar el movimiento del socialismo o la oposición son malos. O sea, ¿pero qué pasa? Tienes pues que sentarte a hacer tu trabajo como parlamentario. Tú mismo lo has dicho. En los comités, en las comisiones. Exacto, ¿cuál es el trabajo de los parlamentarios? Tienen que agarrar, en el reglamento dice, y le doy la razón aquí al compañero, falta lectura, falta mucha lectura de todas las bancadas. ¿Por qué? ¿Qué dice dentro del reglamento? Un proyecto de ley, cuando entra, entra primero a comité, comisión, tienes que tener por lo menos ese proyecto de ley, por lo menos 24 horas antes en tu casillero, también puede ser mucho antes. Las revisas, los revisas. Tienes tiempo de revisar los proyectos de ley, tienes tiempo de presentar tus correcciones, tus observaciones. No se agarrar y decir... ¿Pero pasa o no pasa? Porque la norma está, ¿no? ¿Pero pasa eso en la oposición o no pasa? Claro, no todos. Porque no todos son responsables y también pasa... ¿Tú cómo eras como diputada? Y también pasa en el oficialismo, ¿no? Tú leías, tú eras bastante responsable en ese sentido. Yo he tenido muchos problemas, bueno, no muchos, pero sí he tenido algunos problemas con la comisión en la que estaba de Economía Plural, por ejemplo. No nos entregaban, como decía el reglamento, los proyectos de ley, por lo menos con 24 horas de anticipación. Y directamente nos enterábamos de los proyectos cuando nos sentábamos en nuestros curules en esa comisión. Y sí he exigido. Y les he dicho, bueno, si el resto de los compañeros están de acuerdo en tener ese proyecto, el segundo que se sientan muy irresponsablemente, porque no puedes hacer ni la legislación comparada, ni ver realmente que los artículos realmente sean los propios, ¿no? Las comparaciones con las otras normativas. Entonces, bueno, a mí no me pongan en ese círculo. A mí, 24 horas mínimamente en mi caso. ¿Cómo debe ser? Vamos, vamos. Pasa que, a ver, se la defenestra mucho a Andrea Barrientos, ¿no? Pero hagamos un análisis de sus colegas de CC. Ninguno salía a dar la cara como ella. Yo que hago seguimiento a todas las sesiones del Pleno o del Senado, pues ella todo el tiempo estaba discutiendo contra el MAS, todo el tiempo estaba proponiendo, si se puede decir, bueno, enfrentamiento político parlamentario directo. En los medios era la única que salía. Y resulta que por las propias acciones de su propio partido, ¡pah! le cortan la cabeza. Y es por eso que tenemos oposiciones pésimas en Bolivia, ¿no? Porque a sus mejores referentes, algún momento, que se salen de la línea que demarcó el jefazo Mesa, digamos, porque en todas las bancadas hay jefazos, ¿no ven? ¡Pum! le cortan la cabeza. Y ahora, ¿qué es CC? ¿Quién sale de CC? ¿Quién la conoce a la nueva jefa de bancada? A ver, hablemos de la oposición actual. Ya está casi 11 meses de gestión, así como el gobierno. Ayer hemos evaluado el gobierno en temas económicos. Hoy evaluamos a la oposición o a las oposiciones en temas de gestión. ¿Qué está haciendo la oposición? Veíamos 974 pedidos de informes escritos. Un promedio de cuatro pies por día. O sea, el Ejecutivo se está dedicando a responder pies y el Legislativo se está dedicando a hacer la solicitud. Tenemos que irnos a una pausa, pero al volver, quiero que hablemos del rol de la actual oposición en la Asamblea Legislativa y, por supuesto, también en las regiones. Pausa y ya volvemos. Gracias por seguir junto a nosotros en esta noche irreverente hablando acerca del rol de la oposición en nuestro país. ¿Qué está haciendo la oposición en la Asamblea Legislativa en esta gestión? Mira, Diego, yo en primer lugar quiero hacer un apunte respecto a lo que dijo Isabel, respecto a lo que decía que estaba muy mal o que le pasó a Rebeca Delgado, pero está bien que le pase la censura a Andrá Barrientos porque tiene que representar... No, yo solo decía que critican cuando hacen lo mismo. Es justamente ese el carácter de la oposición. Ustedes critican, critican, critican y hacen exactamente lo mismo. Vamos a lo que... Permíteme, permíteme. En fin, la hipotenusa. Permíteme, justamente esa es la carencia de visión de la gente de la oposición que cree que todo lo que hace el más está mal y que todo lo que hace el otro está bien en vez de poder ver una visión más allá como lo que intentó Isabel Andrá Barrientos pero lamentablemente le cortaron sus alas. Diego nos daba unos datos que están en las tres tareas que tiene un parlamentario de legislar, fiscalizar y gestionar. Prácticamente esta oposición se ha dedicado a fiscalizar 974. Estamos hablando de casi cuatro por día. ¿Cuántos proyectos de ley usted en la casa sabe que han ofrecido comunidad ciudadana o creemos? ¿Cuántos? Pero todos los días, cuatro por día para que el Ejecutivo esté todo el día ahí respondiendo. ¿Qué es eso? No es fiscalizar. Lo que están haciendo es ser una maleta. Están haciendo ingobernabilidad en el Parlamento. Las mismas fuerzas que se han aliado para hacer ingobernabilidad en las calles. Ese es el carácter de la oposición. ¿Alén? Sí. Mira, Andrés, nos estamos limitando a una oposición, a una lectura muy lineal, ¿no? De que es la oposición y simplemente es la bloqueada. Ahora, solo asamblea legislativa. Vayamos a asamblea. De ahí vamos a ir a las oposiciones regionales, que también es otro tema bastante interesante. Sí, en función a eso. Bueno, primero, los partidos tienen una estructura de disciplina orgánica. Eso no podemos discutir. O sea, un partido tiene que cohesionar a su militancia, en este caso a los asambleístas o a las autoridades que competan, para generar claridad política. Difiero de Isabel cuando dice que tienen que defender a una oposición o al votante. Nosotros los votantes muchas veces, o por lo general en el proceso electoral, votamos por lógicas emocionales. No estoy renegando, voto en contra del monstruo. Estoy de buena onda. ¿Voto o hígado? Voto o hígado. Directamente el voto o hígado. Entonces, no por ese voto yo voy a ser reclarcitrante y decir, no, tengo que defender a esta derecha extrema y al regionalismo. No, tenemos que centrarnos en escenarios de diálogo. ¿Están haciendo a la oposición escenarios de diálogo? No estamos haciendo escenarios de diálogo. ¿Por qué? Hay una mayoría muy grande, muy fuerte, que está a la cabeza del movimiento al socialismo, que no está permitiendo, que no está permitiendo, por cuestiones políticas, no de interés personal, no está permitiendo, no está dejando que esta llamada oposición, nuestros representantes en la Asamblea, puedan generar propuestas. Y su única propuesta, coincido con Andrés, es el proceso de fiscalización. A eso nos limitamos los ciudadanos, a ver cómo está la fiscalización, nada más, o necesitamos generar propuestas. En el video que tú presentaste, estaba el señor Doria Medina y dice, hay que privatizar. De una o de otra manera, era una propuesta económica coyuntural, lo fue. Ahora, ¿tenemos propuestas económicas claras de la oposición? Obviamente tenemos. A ver, ¿qué es lo que pasa con CC, a grosso modo, no? Tanto en diputados como en senadores, es y refleja la personalidad tibia y timorata y que le quiere caer bien a todo el mundo, de su líder, Carlos Mesa, ¿no? Eso, de CC no hay mucho que decir. De creemos, está reforzando, recuerdan ustedes cuando el senador Montero se agarró puñetazos con un diputado del movimiento al socialismo, creemos, a creemos se le acusa de ser una fuerza que deviene del radicalismo, del racismo, de ese fascismo de la unión juvenil cruceñista, y no hace nada más que, creemos como bancada, reforzar esos estereotipos en lugar de tratar de cambiarlos o tratar de transformarlos, ¿no? Por otro lado, tienes una composición de la asamblea que siempre se va quejando la oposición al movimiento al socialismo, pero esa composición de la asamblea legislativa plurinacional deviene, pues, del voto. ¿Acaso es culpa de la gente que haya votado mayoritariamente por el movimiento al socialismo y que por eso el MAS tenga mayoría parlamentaria? No. Entonces, no podemos quejarnos de, como suele hacerlo la oposición, el rodillo del movimiento al socialismo, la mayoría que tiene. Todos los días escucho lo mismo, por ejemplo, de este señor, senador Paz, el hijo del gallo, que dice, igual lo van a aprobar, ustedes igual lo van a aprobar, yo simplemente quiero hacer uso de mis 20 minutos que tengo, de utilización de la palabra en grande, pero ustedes igual lo van a aprobar porque son mayoría. ¿Acaso es culpa de la gente? ¿Ustedes saben o intuyen qué bancada de la oposición en la asamblea legislativa ha presentado más leyes o proyectos de ley? ¿Cuál creen que es? Si es que ha presentado. ¿Saben? ¿Alguien tiene la información? No sé, pero sé que han pedido reposición de casi todas las leyes que han presentado en la asamblea legislativa. Vamos, vamos a los siguientes cuadros, les tenemos la información porque hacemos la tarea. Vamos a ver cuáles son los proyectos de ley y las propuestas que han surgido desde la oposición en la asamblea legislativa. Reitero, asunto, proyecto de ley que declara patrimonio cultural de Bolivia a los ritos, costumbres y tradiciones de la nación cabineña en los departamentos de Pando y Beni. ¿Quién era el proyectista? El senador Carlos Fernández del Movimiento al Socialismo de la anterior legislación. ¿Qué es lo que ha pasado? Esta gestión ha habido una reposición por parte de la senadora Claudia Elena Egues Algarañás que es, creemos, del departamento del VEN. Segundo proyecto de ley, proyecto de ley que declara patrimonio cultural material del Estado Plurinacional de Bolivia al Centro Histórico Urbano de Cachuela Esperanza. Debe ser divino Cachuela Esperanza, les voy a decir, ahora vamos a ver por qué. Esta fue una propuesta de la senadora del Movimiento al Socialismo de la anterior gestión de María Arjene Simoni Cuellar. La reposición también a cargo de la senadora de Creemos, departamento del VENI, Claudia Elena Egues Algarañás. Vamos al siguiente cuadro, por favor. ¿Creen que son más de 10 o menos de 10? Más. Más de 10. Vamos a ver. Tres, proyecto de ley que declara patrimonio cultural e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a los ritos, costumbres y tradiciones de la nación tacana en los departamentos de Pando, VENI y La Paz. La propuesta fue del senador Carlos Fernández del Movimiento al Socialismo y fue este año una reposición de la senadora Claudia Elena Egues Algarañás de Creemos, VENI nuevamente. Vamos con el siguiente proyecto de ley para elevar a rango de ley el decreto supremo número 18903 del 4 de abril de 1982 declarando patrimonio cultural, material e inmaterial arquitectónico y arqueológico del Estado Plurinacional de Bolivia al Centro Histórico Urbano de Cachuela Esperanza. Otra vez, esta fue una propuesta de la proyectista Bilgay Méndez Pina y Cobo de Unidad Demócrata. La reposición, Claudia Elena Egues Algarañás, Creemos, VENI. Vamos con el siguiente, por favor. Me voy a quedar sin aire tantos proyectos de ley. Un poco más rápido. Vamos, proyecto de ley que declara patrimonio cultural e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a los ritos, costumbres y tradiciones de la nación ese eja en los departamentos de Pando, VENI y La Paz. Carlos Fernández, el proyectista. La reposición, Claudia Elena Egues. Siguiente, proyecto de ley que declara a Riberalta, capital amazónica del Estado Plurinacional de Bolivia. Senador Pedro Montes y del Movimiento al Socialismo y María Ergena Simón. Reposición, Claudia Elena Egues Algarañás, Creemos, VENI. Vamos, tenemos que terminar. Faltan, faltan. Proyecto de ley de incentivos y promoción de inversiones en el VENI para la seguridad alimentaria. Ruth Franco, del MAS, la reposición de Claudia Elena Egues, de Creemos. Ocho, proyecto de ley de enajenación a título oneroso de la Universidad Autónoma del VENI Mariscal José Ballivian, terreno universitario a favor del barrio Progreso Unión y Patujú II en la ciudad de Trinidad. Ruth Franco, también del MAS, reposición Claudia Elena Egues. Siguiente. Nueve. Proyecto de ley que declara el 11 de octubre de 1902 fecha histórica cívica a nivel nacional en homenaje a la Batalla de Bahía. Esta sí es de esta gestión. Senadora Dulce María Araujo Domínguez, del Departamento de Pando, la bancada, Creemos. Diez. Proyecto de ley de inclusión de productos amazónicos en el desayuno escolar. Yectista. Senadora Dulce María Araujo Domínguez, Creemos, Pando. Once. Proyecto de ley, Registro Público de Derechos Reales, proyectista. Senadora CENTA-REC, Claudia Elena Egues y Julio Diego Romaña, los tres, decreemos. Doce. Ley de modificación de los artículos 252, 253, 308, 308 bis y 309 del Código Penal de endurecimiento de penas por asesinato, parricidio, violación y estupro. Pero esta es una propuesta del senador Erick Morón de Creemos Santa Cruz. Y hasta ahí llegó. El número doce. El número doce, por ejemplo. Doce. El número doce. De los cuales ocho. No es, por ejemplo, un proyecto nuevo. Diez son. Ese proyecto lo presentamos con el entonces senador Erick Morón. Y Erick Morón, con un proyecto que lo hemos presentado juntos, ha pedido la reposición de su propio proyecto. Y está bien. No, no, está bien. Y es más, yo les recuerdo que el otro día estábamos hablando justamente del aborto y hemos hablado de que habían dos temas pendientes en el legislativo, ¿no? El tema del aborto y el tema de, justamente, los castigos a los violadores. ¿Estos artículos tienen que ver con eso? Claro que sí. Muy bien. A los violadores y a los pedófilos, ¿no? Bien, pero bueno, esto es lo que en once meses, Comunidad Ciudadana no ha presentado nada. Permíteme, yo creo que... Me sorprendió. Bueno, yo creo que hay que felicitar a la producción porque esto es así, es sorprendente. Por varios sentidos. Primero, estamos hablando que en términos de fiscalizar, o sea, de estorbar al gobierno, son más de novecientos. No puede decir que la tarifincia es un estorbo. En once meses, en más de once meses, y solo doce en un año, de los cuales diez son del movimiento socialismo. Creemos ha presentado diez del movimiento socialismo. Los Estados Unidos que creemos es más masista que no sé qué. Y solo ha presentado dos. Y Comunidad Ciudadana, ninguno. Ahí vemos la capacidad de esta oposición de proyectar otro tipo de país, otro tipo de proyecto, como lo iba diciendo. Y un carácter más para apuntar que es importante. Los diez que ha tomado, creemos, algo más de los diez o quizás nueve, que le robó al movimiento socialismo, son a favor de los pueblos indígenas de tierras bajas. Quiere decir que la legislación anterior, quien proponía leyes en favor de los movimientos de tierras bajas indígenas, era el más. Y ahora que creemos, quiere agarrar esta bandera, justamente, ¿qué hace? Píratea la legislación que ofreció. Bueno, pero no puedes decir que estos doce proyectos eran doce proyectos del movimiento socialismo en la gestión pasada, ¿no? Porque, insisto. Había uno de unidad demócrata y este, bueno, que no estaba como... También ha sido presentado por el exdiputado Hugo Sandoval, ¿no? Entonces, hemos quedado con uno, han propuesto solo uno, entonces. Uno en once meses. Uno no es por defenderlos, ¿no? Pero es bien difícil, es bien difícil como oposición cuando hay una amplia mayoría del oficialismo, en este caso, lograr que se encaminen los proyectos de ley. Por ejemplo, la presentación. Proponer, pues proponer. Estas son propuestas. Han propuesto solo doce. Esto no es que se ha aprobado, estas son propuestas. Son tres. ¿Qué es lo que se llama? Ya fue. Lo entero en mi editorial. Mejor no los defiendas. Quiero legislar, quiero tomar la palabra. Quiero tomar la palabra, por favor. Tengo que pedir así, bueno. No es culpa del MAS que la gente haya votado por ellos y que por eso tienen mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahora, lo que queda claro acá es de que la oposición, si quiere ser propositiva, tiene que trabajar fuertemente en las comisiones y en los comités. Y acá, Isa, no me va a dejar mentir, también en las comisiones y en los comités se trabaja arduamente e incluso algunos diputados, senadores de la oposición, en algún momento salen a defender los proyectos de ley porque ellos los han trabajado y los han tratado en las comisiones y en los comités. Ahora, también hay asambleístas, tanto de oficialismo como de oposición, que se chachan de sus comisiones, se chachan de sus comités, se inventan justificaciones de enfermedades y demás. Y pues no se trabaja donde se tiene que trabajar, que son esos espacios pequeños, comisiones y comités, que dan el nacimiento, si se quiere, y trabajan todo para que recién se trate en el pleno. Encima que dan un montón. Pero además, que quiero... O sea, yo no vengo un día a trabajar y se me descuente el día. Quiero terminar en esto. Mira, creemos especializado en realizar reposiciones de proyectos de ley presentados por el movimiento del socialismo, está bien en su estrategia de, digamos, de generar EPLs. Ni siquiera toda la bancada. Volvemos, es una senadora. Ya, pero también... Claudia Egues, creo. Pero también, vuelvo a mi punto, tenemos que también valorar el trabajo que se ha realizado en solamente un año de, por ejemplo, la Comisión de Justicia, ahí está, creo, la senadora Arce, sí, no estoy mal, la senadora Patricia Arce, que se tenían 20 proposiciones acusatorias desde el 2004 que no se trataban para nada y se han sacado todas esas 20 proposiciones acusatorias con su debido informe que tienen que ser tratadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Entonces, hay trabajos minuciosos también en las comisiones y en los comités que no se puede desconocer y que el informe está aprobado por todos los amigos. El problema está en que parecería que para quedar bien con el electorado, lo que mencionaba Isabel, para no defraudar a mi electorado, a los medios salen simplemente a criticar. Nunca o pocas veces he escuchado realmente a la oposición decir, sí, estamos aprobando esta ley, creemos que es importante, hemos debatido y ta, ta, ta. No, es como no nos oponemos, nos oponemos, o bueno, cualquier cliché que quieran poner. Yo también quisiera que denuncien, ¿no? Denuncien. Hay tanto por denunciar. Hay ministerios que hay funcionarios en rangos altos que tienen prontuarios. ¿Qué les pasa? O sea, hay de donde denunciar. Hagan su trabajo. ¿Y por qué no están haciendo su trabajo? Y agarrar y hacer peticiones de informe. Cuando ustedes mismos saben, ¿cuánto tardan en responderte las peticiones de informe? Si es que les da la gana de responderte las peticiones de informe. O sea, aquí también tiene que haber un trabajo de investigación. Si quieren, ahorita yo les puedo dar una pauta de una denuncia y a ver si ustedes hacen algo productivo el día de mañana. Les mandas por WhatsApp. Si quieren, ahorita podemos hacer una denuncia. No hay ningún problema, comprueba. Pero, o sea, realmente me sorprende, me sorprende esta oposición que realmente, o sea, una cosa es criticar y otra cosa es ser criticón, ¿no? Y hay que hacer, si vas a criticar, si un critica productivamente. O sea, un botón de muestra, un botón de muestra cortito, todo el tema de la polémica de la bandera del Patujú, ni siquiera es la oposición la que propone que se vuelva la bandera, es el movimiento socialismo que incluso lo hace. Pero, y aquí hay otra cosa que de nuevo vuelvo a leer, la falta de lectura. Dios mío, la falta de lectura. El Patujú está llena constitución, ¿cómo vas a sacar una ley reconociendo algo que ya está reconocido por la propia constitución? La bandera, la bandera no es un símbolo patrio. El Patujú está como símbolo patrio. La flor sí, no la bandera, no la bandera. Quiero hacerle la pregunta. Alem, tú esperabas, tú esperabas algo diferente de esta oposición? Mira, no esperaba algo diferente, pero sí creo que ser oposición te hace ser diferente para proponer cosas, ¿no? Mira, yo me esmero en el programa para defender los criterios de centro. No pro-masistas, tampoco pro-derecha. Sin embargo, al ver los datos que nos planteas, Diego, quedo completamente decepcionado. 23 mil bolivianos, que es el salario, si no me equivoco, de nuestras autoridades, más los viáticos y otros privilegios que tiene, no justifica. No, no justifica. Ya, ya, ya. Ya es ofensivo, es ofensivo, señores. Y además, el concepto de leer no solo es la ley y saber todos esos elementos, sino es saber leer la teoría política para saber proponer qué. O sea, saber leer la calle también, ¿no? Creo que es algo que se falta a las autoridades. Eso es fundamental. Y el gobierno te paga para que tú vayas a hacer trabajo de calle, ¿verdad? O sea, como diputado tienes cierta cantidad de tiempo, una vez... Bueno, el gobierno no les paga, les pagamos nosotros. Bueno, qué lamentable. Mira, yo me quedo sin palabras, decepcionado, no veo propuestas, no veo críticas, no solo es quejarse, sino es proponer. De esta diputada, yo, no sé, me admiro sorprendente, me parece, no es ser promacista, me parece que es crítica y autocrítica, porque dice, esta ley está bien, apoyemos. Desde su criterio de creemos, pero lo que tú dijiste y fuiste enfático, es una. Por favor, señores. Una, señores. Oye, ya de memoria. Y lo que vi en alguna organización, no quiero dar el nombre del partido, porque tengo muchos amigos ahí, pero... No te quieres pelear con ellos. No me quiero pelear con ellos. Del mío. Tienen, si no me equivoco, 73 representantes políticos entre asambleístas y senadores. Tercer sistema. En función a eso, en función a eso, lo que yo he visto dentro de esta organización política es el no entendimiento partidario. Un diputado está logrando ser candidato, está postulando ya su candidatura para las municipales, el otro que esté en el Pueblos Indígenas, no coordina con el otro diputado que también esté en Pueblos Indígenas. O sea, hay una contradicción interna en estos partidos de oposición. Porque fueron alianzas solamente electorales, sería ese el problema de la oposición, que son al calor de una elección. Me hizo calor, por eso estoy con Aho. Y utilitaristas, ¿no? Utilitaristas. Viene el debate de lo étnico y ya queremos poner mujeres de pollera, indígenas y demás. Es una mirada muy utilitarista de ambos lados. Ahí tenemos que ser autocríticos. Pasa el tema de la coyuntura femenina, pasa lo mismo. Las tenemos que utilizar, ¿no? Ve y vemos cualquier... Y en este momento, en esta coyuntura post-19, el concepto joven estaba de moda. ¿Y qué ha pasado? Han puesto un montón de jóvenes. Que está bien, pero el partido no está exigiendo la formación política necesaria y no les está obligando a lo que tú dices, leer calle. Tienen que leer calle. Tienes una suerte de búsqueda de, en todos los partidos políticos, cazatalentos, ¿no? Así como los que buscan talentos futbolísticos. Y caen ingenuamente en esa apreciación de algunas construcciones que se plasman en la sociedad, como por ejemplo el ser joven, como si ser joven fuera renovación. Y tienes el ejemplo concreto del hermano de Sayuri que estuvo acá al anterior, bueno, acompañándonos acá en el programa. El Cae Palenque, por ejemplo, ¿no? Cae Palenque pasó de Solvó, pasó al partido de Tuto, pasó por todos los partidos políticos. No, yo tengo un caso más divertido y apareció en el video. ¿Y qué salió y qué sacó, digamos, no? Entonces, es como que te vuelves un mercenario en búsqueda de tus intereses personalísimos. Y te da lo mismo estar en uno o en otro partido, ¿no? Ahora, Isabel hablaba algo de el transfugio político. Se debería sancionar, más allá del partido, esto no tiene que ver con un partido político, el transfugio político. Porque, por ejemplo, Adriana Gil era del movimiento socialismo al inicio, en la primera gestión de Evo Morales. Después fue candidata de Manfred Reyes Villa, fue diputada, llegó de la mano de Manfred Reyes Villa a una diputación. Y después fue candidata a vicepresidenta con Juan del Granado. ¿Me acuerdas, no? Perdió la sigla. Esto, al final, ¿qué queda? Es como un chenco, como decía Alem, que todos los partidos van reciclando para tener, rellenar sus listas. Al final, los partidos políticos, bueno, los que se vuelven políticos profesionales, por así decirlo, viven prácticamente de circular en partidos y en el Estado. Se vuelve casi una profesión en la cual ellos van a buscar reciclarse. No creo que deba ser sancionado, pero tenemos que tener la capacidad de discernir cuando eso está sucediendo, cuando estos políticos o esos partidos no están respondiendo realmente a la gente que votó por ellos en términos de proyectos, en términos, pues, de horizontes sociales de cambio de nuestro país. Pero hay un elemento, Diego, que yo creo que igual estamos dejándolo un poco pasar, ¿no? Está bueno fijarnos lo que pasa en el Parlamento, pero no es que ahorita la oposición está desmantelada o está en las lianas o está pasiva. Vemos que la oposición está convocando un paro nacional nuevamente la siguiente semana, está convocando a movilizaciones y es porque yo creo que voy a insistir en este tema. La oposición muestra el mismo carácter en el Parlamento con lo que muestra ahorita en las calles. Es una búsqueda de desestabilización por parte de Camacho, por parte del Comité Cívico por Santa Cruz, la parte más radical de la oposición, mientras tienes otros tipos de oposición que son algo que es importante hablar de que no es homogéneo, como Manfred Reyes Villa o Iván Arias intentando hacer gestión para una proyección hacia el 2025. Ahora, la oposición política, no la corporación mediática, empresarial o como quieran interpretar, la oposición política en las regiones se está fortaleciendo, es decir, a partir de los liderazgos regionales, locales, se está empezando a construir la proyección nacional porque si vemos un 2025, no sé si por cuarta vez Samuel Doria Medina aparecerá en la unidad nacional, no sé si Samuel Doria Medina va a estar por cuarta vez en la papeleta, si Tuto Quiroga va a estar por cuarta, tercera vez después de su presidencia, si Carlos Mesa estará por tercera vez en la papeleta o va a haber una renovación desde las regiones. Manfred Reyes Villa ya ha estado en la papeleta. Yo creo que aquí hay que ser bien claros, ¿no? Hay una falta de renovación política tanto a la izquierda como a la derecha en temas de quienes sacan más la carita, ¿no? Porque seamos claros, hemos visto un video, ¿no? Donde hemos visto políticos de derecha desde hace diez o más, desde hace veinte años. No era de los noventas. Desde hace veinte años, ¿no? Treinta. Y bueno, o sea, es increíble cómo siguen siendo vigentes, pero también hay que decir algo. El movimiento del socialismo tampoco ha creado muchos liderazgos, ¿no? Y eso ha sido muy claro, ¿por qué? Porque en todas sus elecciones siempre era el mismo binomio, ¿no? ¿Por qué? Porque no han construido a alguien que también pueda llevar las riendas del partido. La, ahorita que sé que me vas a decir, de Luis Arce y Choquehuanca. O los ministerios. En realidad, la pregunta era, ¿por qué no se renuevan? Sí, pero hace rato yo también quería participar, me quedo callada, ahora ya no. Entonces, vamos a hablar pues de liderazgos. Bueno, llegado el momento que el presidente y el vicepresidente también hayan llegado donde están, son pues por gajes del destino, ¿no? A ver, pero volvamos al tema. Entonces, ¿por qué no se renuevan? Por lo mismo que no se renueva el movimiento, no se renueva el movimiento. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Pero, a ver, yo creo que también aquí hay un tema de egos políticos, ¿no? Egos políticos. Un tema de egos políticos bien fuertes, ¿de qué? De que no les gusta que aparezca gente nueva y nuevos escenarios. Egos o corporativismo, será. Sí, sí, sí. ¿Son egos o corporativismo? Para mí son egos. Porque, por ejemplo, María Galindo, la mejor amiga del Gabo, María Galindo... Se ha escapado del país por la entrevista que tuvimos. María, sí, seguro. María Galindo, la crítica que siempre hace es que es muy difícil armar un partido político en este país porque se necesitan muchos recursos, es muy complicado, entonces se convierte en algo corporativo. ¿Es ese el problema? ¿Es una corporación la política que no deja renovarse? ¿Qué es lo que pasa? Que seguimos entendiendo la política actual en Bolivia desde la forma partido y creo que la única organización política que lo ha entendido de forma diferenciada, la forma partido, ha sido el movimiento al socialismo, por eso Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos y que conglomera tres organizaciones sociales que la han fundado, Interculturales, Bartolinas y la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. ¿No es que han dicho ya, vamos a dejar de apoyar a los partidos políticos, nos aglutinaremos entre nosotros y formaremos nuestro propio instrumento para autogobernarnos. No, 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 porque no es forma partido. Forma partido, y eso lo dijo el excandidato a gobernación, Franklin Flores, es más difícil ser candidato en el MAS que en cualquier otro partido. ¿Por qué? El partido de Carlos Més, en el partido de Samuel Doria Medina, se sienten en una mesa redonda, en amigos ahí en Le Fondieu o en algún restaurante prestigioso o en alguna casa de algún, bueno, de los múltiples negocios que tiene Doria Medina y dicen, bueno, ya aquí metemos, nos falta gente, ya traeremos acá y definen en una mesa redonda o en un cuarto quienes van a entrar de candidatos, de suplentes, de diputados, de senadores. En el movimiento del socialismo no puedes aglutinarlos en un solo cuarto a todas las organizaciones sociales que componen el instrumento político. Sobre el punto, recordar que el MAS nace como más un saguista, ¿verdad?, con una consigna bien fascista, eso no lo vamos a negar, en el 98. Segundo elemento, el MAS acaso en la última elección del binomio no se han reunido en Argentina y han llevado a todos los dirigentes en un cuarto, como duda. Segundo elemento, tercer elemento, es el tema de por qué no nos, por qué no hay renovación. Yo creo que ahí está el problema, el problema está que los jóvenes o los que aún queremos tener ese tinte de jóvenes, queremos que nos inviten, de repente nos mostramos, nos hacemos nuestros TikToks y demás, como la señorita Sayuri. Bueno, Samuel hace TikTok. Y por eso, pero yo estoy hablando de la renovación, estamos hablando de la renovación, entonces a partir de eso queremos ser reconocidos y desde ser reconocidos queremos que nos inviten, ¿no ve? Y ahí muchos liderazgos muy positivos y otros negativos salimos con la idea de, ah, mientras más azul esté vestido, o perdón, mientras más amarillo esté vestido me van a reconocer yo creo que la renovación del liderazgo, no creo, la renovación del liderazgo te la ganas, o sea, la pequeas con formación, o sea, si no, no. Y para ser, claro, por supuesto, si no estás formado, por más que, por más likes que tengas, vas a ir a un medio de comunicación y vas a ser solo griterío, y esa acción de gritos la vas a repetir en cualquier escenario político. Por consecuencia, lo más prudente es, primero, el ser político, aquel que quiere hacer política, formación política, teórica y práctica. Segundo elemento, para ingerir en un partido político no necesariamente tienes que ser del partido, ahí la teoría del entrismo, ¿verdad? Hay otras formas de entrar, inmiscuirte en el partido y de estar ahí, lograr influir. No sé, al trotskismo le ha funcionado después del 40, ¿verdad? Entonces, veamos, no seamos víctimas, no digamos, ah, no hay renovación porque son una camada de budos viejos, no. Tenemos que pelear. Yo voy a... Vamos, Andrés, por favor. Y luego contigo. Un poco respondiendo a lo que pasó, obviamente, el sistema del movimiento socialismo de la dirección de candidatos no es perfecto, pero tú tienes un congreso en Guanuni, en la cual se lanzan los nombres, en la cual participan todas las organizaciones sociales, los dirigentes van a Argentina y deciden. Hay una disputa entre quiere decir desde arriba y quiere decir desde abajo. Algo que es un lujo comparado con lo que tiene que ser en la oposición. Es por eso que la oposición no puede ganar en las urnas, no puede ganar en el territorio rural al movimiento socialismo porque todavía no se toca de que es distinto lo que pasa allá. Con respecto a la renovación, con respecto a la renovación, yo insisto, no se trata de que entremos los jóvenes, se trata de que traigamos nuevas ideas, se trata de que traigamos nuevas propuestas. Además, los liderazgos no necesariamente tienen que ver con formación política y en eso voy a diferir. Tenemos el ejemplo de Andrónico Rodríguez. Yo he escuchado a muchos intelectuales indianistas, aymaras del Alto, y decían Andrónico Rodríguez, ¿qué es? Si él no ha producido ningún libro, si no ha escrito ningún artículo. ¿Y qué ha propuesto en su autoridad de ahora? El senador Andrónico Rodríguez, él es un joven que ha hecho la vida orgánica, sindical, desde ser dirigente de deportes hasta arriba ganándose el respeto de cientos de miles de personas que ahora lo ponen como su vocero y su presencia. Eso también es generar renovación. Ser capaz de ser un joven que haga impecablemente la carrera sindical y puedas congregar un sector sindical gigante. Eso no tiene la oposición y por eso no se renueve. Claro, es fácil poder llegar a ser presidente del Senado cuando tu auspiciador es un tal Evo Morales, ¿no ve? Bueno, eso es fácil. Creo que faltaría a ver la historia de Andrónico. Es más difícil, es más difícil por volver al oficialismo, pero hoy ellos lo abren. Sí, sí, de todos. Pero a ver, vamos, Isa. Es que también es tan lindo, ¿no? Lo que dicen, pucha, en el MAS vamos, votamos, pero pucha, es un sistema realmente tan tópico tan hermoso, pero bueno, cuando hemos tocado la ley referente a las primarias, se ha propuesto también que se obliga a los partidos políticos que hayan primarias internas no solo para presidente o vicepresidente, sino también que hayan primarias para qué? Para que las bases, por un voto interno, voten y elijan sus diputados, sus senadores, sus alcaldes, sus gobernadores, sus concejales, sus asambleístas. Claramente el país no estaba listo para eso. No, el movimiento del socialismo no ha querido la modificación a la ley y solo se ha quedado con la modificación para presidente y vicepresidente. No es algo utópico, porque en muchos países de Latinoamérica se lo hace. Bueno, en Estados Unidos las primarias demócratas y las primarias republicanas. Claro, y las primarias internas dentro del partido. Porque si estamos hablando de democracia, también deberíamos ser... ¿Hay elecciones dentro del MAS o no? ¿Hay elecciones dentro del MAS o no? ¿En los sindicatos, en las conferencias? En las elecciones lo puedes decir que son que las proclamas no son una elección, por así decirlo, porque si tenemos aquí el compañero Gabriel, el compañero Gabriel Bravo, ¿y quién ha puesto al compañero Gabriel ahí para que esté de candidato? Por ejemplo, retomando el tema de las primarias, Carlos Mesa o Samuel Doria Medina, porque estamos hablando, les reitero que estamos hablando de la oposición. ¿Se han presentado a unas primarias? ¿Quién los ha elegido? ¿Quién los ha proclamado? Esto es muy chistoso, esto es, perdón que lo ponga así, pero es bien chistoso, porque la ley es bien chistosa, porque te dice que vas a ir a una primaria con uno o más contrincantes. Entonces, no es algo dirigido, tendría que ser pues mínimamente con dos o más contrincantes o rivales para poder ir a una elección. Entonces, efectivamente, ese artículo se lo ha criticado muchísimo el movimiento del socialismo, porque claro, o sea, va a ser una elección sin rivales, y obviamente estás direccionando el voto dentro de tu partido. También los militantes solamente votan, ¿no? Aquí viene algo, claro, aquí viene algo bien gracioso, ¿no? Se ha criticado tanto ese artículo, ¿no? Y esa pequeña línea de uno o más, que lamentablemente ni la oposición ha podido agarrar y tener frentes internos, y han seguido con el juego del más, y han seguido con el, no es tema de militancia, baby, han seguido el juego del más, y se han presentado así, hay que votar por presidente, vicepresidente, y sin contrincante de vicepresidente, presidente de las internas. O sea, todos fueron lo mismo. Y al final todos fueron lo mismo. Creo que ha habido un partido que ha hecho igual unas internas donde tenían por lo menos un contrincante, ¿no? Votas A, votas B, y ya. Pero, o sea, llegado el momento, eso, por ejemplo, es muy, muy complicado. Y ahora llegamos al mismo punto de hace un rato, que creo que no hemos sabido responder con precisión, es justamente, ¿por qué entonces esta oposición no logra generar nuevo liderazgo? Y tenemos a Tuto Quiroga, tenemos a Samuel Doremini, tenemos a los mismos. Yo creo que aquí también hay algo, hay algo bien, bien, bien. Tenemos que ir cerrando el programa, porque ya es 11 en punto de la noche. Y nos haces terminar en 30 segundos nuestras conclusiones. Y capacidad de precisión. No, a ver. Dos cositas para cerrar antes de la despedida. Distrito 5, Distrito 6, ¿ha sido electo democráticamente los candidatos a diputación, señores del MAS? Ya sabemos que fue impuesto. ¿Qué pasó con el alcalde de Puerto Rico, Allán Covija, a impando? Fue impuesto. No hubo democracia. Se eligió a otra terna, pero se impuso otro candidato y lo sabemos. Entonces, todo el planteamiento de democracia del MAS, falso. Segundo elemento, la duda que ponías. ¿Están los partidos de oposición preparados para la renovación? Lo vamos a saber entre noviembre y marzo. Tenemos siempre la crítica. Todos los partidos, todos, tienen su grupito de amigos y su grupito de familiares. Santos Quispa. En función a eso, entre marzo, perdón, entre noviembre de este año y marzo del próximo... ¿Por qué? ¿Por qué ese plazo? Tenemos que adecuarnos a la nueva ley. Y en función a eso, se está llamando a nuevos congresos, se están rearticulando los partidos. Eso lo sabemos internamente, ¿verdad? Los estatutos de cada partido. Los estatutos organizados. A partir de ello, vamos a ver si estos partidos van a incorporar dentro de su estructura de partido a nuevos militantes con criterio político o van a reproducir la misma lógica doméstica de la familia y el amigazo. Muy buenas noches. Hasta otro día. Gracias, Alem. ¿Qué obediente? Vamos, Gabo. A ver, hay que dejar en claro que los actores de la sociedad civil, opositores al movimiento al socialismo, están haciendo un mejor trabajo que los actores políticos partidarios al movimiento al socialismo. Es el caso del arzobispo de Santa Cruz, por ejemplo. ¿Qué político? ¿Qué señor político? Hacen mejor política que Carlos Més, Samuel Doria Medina y Camacho juntos, ¿no? Por otro lado, tenemos el... y con esto cierro, no hay duda de que los partidos políticos en Bolivia no han entendido todavía o las organizaciones políticas, llamémoslo así, que los partidos políticos como tales a nivel internacional están en total decadencia. Entonces, tenemos que inventarnos nuevas formas de entender la representación política y una de esas es el instrumento político para la soberanía de los pueblos, como está tratando de ser replicado desde otros espacios, a través de otros instrumentos, ya no la forma vertical de partido que está en decadencia a nivel global. Gracias, Gabo. Isa. Bueno, yo creo que hay algo que debemos reconocer, ¿no? Que es la falta de memoria colectiva que sufre Bolivia, ¿no? Siempre, todos los años electorales, todos los ciudadanos salimos gritando renovación. Bueno. Siempre estamos buscando renovación política. Vance fue presidente electo. En todos los escenarios. Ah, pero cuando llega el momento de tomar decisiones, señores, ¿dónde queda, pues, el discurso de renovación política? ¿Dónde queda? Queda en, ay, no, es que tiene experiencia, no tiene, es que él es joven, no tiene experiencia, pero renovaremos políticos. Sí, pero mejor el que tiene experiencia. Y por eso, por eso el voto útil terminó siendo el voto más inútil de la historia. Otra cosa, ¿no? Voto útil. Mirá que nos olvidamos de eso. Gracias. Otra cosa. Ah, pensé que ya se iban despidiendo. No, 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 no. Tenemos que despedirnos. Hay que ser claros en algo. Lamentablemente no estamos ahorita contando con una oposición que represente a los bolivianos que han votado por ellos. Es, realmente, uno prende la tele y se da cuenta al tiro que la oposición que tenemos en este momento en el Parlamento, comunidad ciudadana, solo defiende a Carlos Mesa, ese es su trabajo. Creemos exactamente lo mismo, pero con Camacho. Cero iniciativa, hay un montón por denunciar, hay documentos que se pueden, que realmente uno puede salir y denunciar con documento en mano para no agarrar y salir, voy a denunciar a los hijos del presidente porque trabajan en institución pública. ¿En qué institución? Ahí no sé. ¿Qué se llaman los hijos? Tampoco sé. No hagamos papelones, ¿no? Con documento en mano se pueden hacer un montón de denuncias. Trabajen, por favor. Han venido a representar a los bolivianos, no a Carlos Mesa ni a Luis Fernando Camacho. Gracias, Isa. Hasta mañana. Andrés, nos vamos. Sí, bueno, yo quisiera reiterar el elemento de que, bueno, nuestra derecha, lamentablemente en Bolivia, ha mostrado su carácter a partir de los datos que hemos visto en este programa, muy importantes, de que no están buscando proyectar un nuevo tipo de país o una alternativa diferente al movimiento socialismo, están buscando desgastar para después capitalizar el voto anti-más en las elecciones, que es lo que vienen haciendo desde varias gestiones atrás, incluso en el 2019, de querer agarrar un odio generado mediáticamente, que fue la parte de la oposición que no pudimos discutir en esta ocasión, pero generar este odio para generar un voto anti-más. Recordaré que justamente hace un error de la gente que votó por el voto anti-más, por alguien que no tiene proyecto, como se vio en el 2019, que entró un gobierno que no tiene ninguna alternativa, va a aplicar modelos fallidos como el neoliberal de los 90, que generan muchos problemas para nuestra sociedad. Ese es el carácter general político que nos está ofreciendo la oposición. Simplemente generar rabia, descontento para capitalizarlo, y después aplicar modelos que no funcionan. Como último elemento, sin embargo hay diferencias, y hay que saber discernir las diferencias de nuestra oposición. Tenemos una oposición que está haciendo un relevo, vamos a decir, a la tradicional derecha paseña, que es unas élites de Santa Cruz asentados en la agroindustria, muy similar ahorita a la extrema derecha brasilera con Jair Bolsonaro, que tiene un discurso altamente conservador y altamente antidemocrático. Eso está pasando en la región y está pasando ahorita en Bolivia, y hay que estar atentos a lo que se pretende hacer la siguiente semana. Gracias Andrés, gracias a los cuatro, gracias a ustedes por estar noche a noche, estas noches irreverentes. Nos vemos, hasta mañana. Chao. ¡Suscríbete! 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 Gracias.